En desmán, en desmán, los niños se escaparán En desmán, en desmán, a ellos entretendrán En desmán, en desmán, con patanes a sus trajillas En desmán, en desmán, de seguro morirás En desmán, en desmán, en desmán, con patanes a sus trajillas En desmán, en desmán, en desmán, con patanes a sus trajillas En desmán, en desmán, en desmán, en desmán En desmán, en desmán, en desmán, de seguro morirás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!